Hola, hola, y de nuevo pues sigo aquí en Guadalajara, Jalisco, y en esta ocasión me voy a dirigir junto al centro de la ciudad, espero que lo disfrute, y pues me voy a concentrar porque manejar en una ciudad tan grande como esta, pues uno tiene que estar bien concentrado. Gracias por ver el video El nombre Guadalajara proviene del árabe que significa río de piedras, río que corre entre piedras o valle de las fortalezas, y la ciudad recibió su nombre de Nuño Beltrán de Guzmán, en honor a la ciudad española donde nació. Guadalajara fue fundada en cuatro ocasiones distintas, siendo establecida de forma definitiva por Cristóbal de Oyate, Beatriz Hernández y algunas familias más en el 14 de febrero de 1542, sobre el margen del río San Juan de Dios. Gracias por ver el video. El municipio de Guadalajara limita norte con Tlahuacán del Río, al este con Zapotanejo y Tonalá, al sur con Tlaquepaque y al oeste con Zapopan, y cuenta con una población de 1.385.629 habitantes. Sin embargo, su área conurbana alcanza una población estimada de 5.179.874 habitantes, siendo la novena área urbana más poblada de América Latina, solo después de la Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Santiago, así como la sexta de América del Norte después de la Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Toronto. Ahora, en cuanto a los deportes, pues ha sido sede de la Copa Mundial de la FIFA en 1970, también la Copa Mundial de la FIFA en 1986 y también los Juegos Panamericanos del 2011. ¡Gracias! 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 Así ya llegué al centro de la Ciudad de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí me despido de este video Esperamos vernos próximamente En otro video